Aquí estamos con Manuel. Manuel nos va a contar ahora sobre el libro que cambió su vida. ¿Cuál es, Manuel, el libro que cambió tu vida? Los inventos. Los inventos. ¿Qué conocimientos o cómo tú notaste ese libro? ¿Por qué dices que cambió tu vida? Porque me enseñó para qué sirven las cosas y su utilidad. ¿Algún ejemplo que te acuerdes que te haya llamado la atención, que tú no sabías para qué servía algo y lo descubriste en ese libro? Lo de las máquinas aéreas, máquinas de vapor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que te haya llamado la atención? Sobre la rueda, el vehículo, el fuego, varias cosas. Varios inventos y descubrimientos, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a tus compañeros para que se animaran a leer ese libro? Porque a lo mejor lo ven y se les hace aburrido o no se les hace llamativo. Pero tú, ¿qué les dirías a tus compañeros para que se acercaran a ese libro? ¿Qué les puedes decir? Pues que intenten leerlo, a ver qué tal les parece. Que intenten leerlo. ¿Y tú crees que se aburran? No sé. Muy bien. Entonces Manuel, nos acaba de contar el libro Cambió su Vida. Muchas gracias. Ok.